Música Hola platerintos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenido a Minecraft, estamos aquí en el video de Masiparty Y como no, nos encontramos aquí en los series de Minecraft para echar una partilla al minijuego estrella Estamos en Draftas de vuelta, después de una semanita de descanso en la cual pues estuve jugando Ah, eh, aquí hay un malote, hay un malote, hay dos malotes ahí, hola No, era broma señores malotes, no, ni me acuerdo atrás en el tiempo Madre mía, lo voy a tener que hacerle al lío, eh Y ahora, te bajo por aquí, adiós mío Y ahora, eh, 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 te subo por aquí Me piro, la fría es que hago esa cosa No, corre Steve, que te va un malote por ahí, creo Steve, que te matan, mira, van a matar a Steve Hola señora, bueno, como siempre tengo el kill del traidor Y la semana pasada decidí no grabar Draftas Porque bueno, ya sabéis que era como una tradición, ¿no? En todas las Masiparty grabar una partida de Draftas Y me dijiste, Masi, puedes variar si quieres poner otros minijuegos que vamos a ir viendo la serie igualmente Así que bueno, aquí me encuentro de nuevo después de una semanita de descanso Seguramente varíe entre, pues, Death Tag, Death Run, TNT Tag, TNT Run Sí, todos los nombres son muy parecidos Una señora, hola Foxy Mira, es una señora, una zorrita Una zorrita, en el buen sentido Mira, y está Foxy también Es Foxy y Foxy Vale, creo que viene un malote, ¿eh? No es por nada, creo que se asoma por ahí, no Vale, ahí vienen, vienen los malotes Corre, corre señor Corre, se cae Vale, cuidado porque van a venir los malotes Ahora mira, qué bonito Es amor Foxy y Foxy Juntos para morir Venga, a la caca Vámonos, corre Como siempre me encanta correr aquí de los malotes Es lo que mola de Death Tag Así que venga, vamos a ver Cuidado que aquel malote se ha ido a por la señora Foxy Vale, que viene el otro Foxy y viene a por mí Adiós amigos, vale, hasta luego ¿A quién no se ha centrado en mí? ¿Qué foco le están haciendo a los señores? No, 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 no Era broma, era broma que hice Era broma que hice Vale, vale, ahora lo hago así Y ahora cuando venga Ahora hago Hasta luego amigos Siete contra seis, por favor Madre mía Vale, hasta luego Madre mía, es que si no hago regates no puedo hacer nada, ¿eh? Vale, vale, con cuidado A ver Vale, por aquí Vámonos, vámonos Dios, me mata, ¿eh? Me mata, me mata Me la tengo que jugar Me la tengo que jugar Me la tengo que jugar Y me la juego Y me sale bien Y me piro vampiro de aquí ¡Woo! Vámonos, vámonos Siete contra seis Madre mía Madre, cuidado que hay un malote Cuidado que hay un malote Vale, a ver, más sí Vigila, vigila, vigila Vale, viene por aquí Por aquí Ahora vengo yo por aquí Me los lleva a todos Vale, vale Más sí, seis contra seis Esto está muy, muy complicado, ¿eh? O sea, esto está súper, súper difícil Venga Ahora, por aquí A ver si me están siguiendo A ver, es en la clave No me sigue nadie Vale, perfecto Un poquito de pausa Un poquito de por favor Necesito recuperar algo de vida Porque como me peguen Tres o cuatro golpes Estoy muertísimo Vale Cuidado que aquí hay un malote Vale, vámonos, vámonos Atrás ¡Eh! La gaso brutal del Minecraft Madre mía Me he salvado de churro Por favor Que no se me pete el Minecraft En estos momentos tan interesantes En los cuales están ocurriendo Cosas brutales Vale, cuatro A ver, por aquí tiene que haber otro A ver, vamos a buscar Algún camperiño por aquí Creo que no Vale, vamos a intentar buscar Algún camperiño que quede Mira, aquí hay uno, tío Aquí dentro hay uno A ver, ¿dónde está? ¿Aquí hay uno Hay dos personas? ¿Cómo han llegado ese tío hasta ahí? A ver, espérate Míralo donde está Dafu ¿Qué hace aquí? Vente para acá Vente para acá Venga A tu casa camperiño Y para el agua pato Que se va usted Vale, lo malo es que ahora Se va a convertir en malote Y va a venir a vengarse de mí, ¿eh? No venga usted a vengarse Estoy en el barco Vale, vale, vale ¡Uh! Vale, vale No me voy a morir Voy a morir Voy a morir Entre terribles sufrimientos Pero voy a morir feliz Corre, más y Corre, más y Me caigo por aquí Me caigo por acá ¡Uh! Dos, quedamos dos vivos Vamos, Maxi Vamos, tú puedes Vamos, Maxi Madre mía Mira todos los que me están siguiendo aquí Mira todos los que me están siguiendo aquí Vale, 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 vale Eh, eh Vale, perfecto Vámonos Vámonos Ahora por aquí Ahora por aquí Por aquí Por aquí ¡Noooo! Sigo vivo ¡Noooo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sound of fiesta ¿Cómo se nota que ha llegado el veranito? Y además si le apetecía Echarse un chapuzón en el agua Sí, bueno Ahora nos encontramos en el segundo minijuego Y bueno, me habéis insistido un montón En los comentarios en el anterior vídeo De Maxi Party Que por favor Maxi juega a Block Party En Maxi Party ¡Ja, ja! Es gracioso Porque las dos palabras tienen Party Bueno, vamos a ver Aquí está donde sale Este minijuego Ya sabéis que aquí tenemos Música sin copyright Muy, muy épica Y tengo que meterme En el color El cual no selecciona en la mano Oh, esta canción pita muy guay, eh Se van a morir Se van a morir Se van a morir No, no ha muerto nadie Vale, somos 19 bailarines Por así decirlo Así que venga De los colores, eh Amarillo, mira Me he quedado aquí LOL Esta canción está guapa Es como de ¿De qué era esto? De pink Creo que es una cover De una canción de pink Si no me equivoco, eh Está muy guapo Me encanta la canción Vale, rosa Es este Vale, el rosa es este para mí Hola, señora Vale, con cuidado Venga, muéranse Muéranse unos cuantos Ay, se ha muerto uno aquí detrás Uf, con cuidado Vale, eso es que A la hora de diferenciar los colores Es muy, muy complicado Porque hay diferentes tonos De marrones, negros, azules Es un poco chungo Hola, señores Mira, la fiesta Wuhuuu Vale, venga Vamos a buscar A ver, color, color El rojo, el rojo, el rojo, el rojo El rojo, el rojo, el rojo El rojo, el rojo, el rojo Mira blanco Bien Wuhuuu LOL Na, na, na Minecraft Un cubito en control Roberto en Minecraft Minecraft ¿Es este color? Sí ¿Es este color? Yo creo que sí, eh Ahora no es Uy Dios Es que está El gris está El negro Hay un montón de variantes O sea LOL Es el mismo patrón Vale Verde, verde, verde Este es Lima Vale, guay Para mí Quedamos cinco personas Hola, señor Uf, uf, uf Hay tensión Hay tensión Vale, vigila más Sí, hay un gris por aquí Vale Es este, es este Es este de aquí Es este de aquí Se va a caer ese señor ¡Qué churro! ¡Qué churro, tío! Se ha salvado En el último momento Vale, vigila más Sí A ver Light blue Light blue Light blue No me va a dar aquí Vale, bien Guay Uy Madre mía, tío La gente está llegando En el último segundo, eh Vale, power up A ver qué tengo Gris, 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 gris Es este de aquí Es este de aquí No, no, es este No, no, era ese Se me han timado Adiós, amigo Vale, quedo yo Contra el señor Seba PL Seba Seba Tiene que morir usted Brown, brown, brown Es este Ahí está Y gané Vamos Ahí está Super victoria En block party Así que bueno Nos vemos ahora En el tercer minijuego Güey Gané Pues nada, platinito Estamos aquí en el tercer minijuego Y esta vez nos encontramos En Escapa de la Bestia En el mapa de Nightmare Que hago así como la pesadilla Y me toca hacer un corredor Junto con todas estas personitas aquí Así que bueno Como siempre Podéis dejarme en los comentarios Qué minijuegos queréis que traiga En el siguiente Masi Party Y os digo que la semana pasada En CityTay Muchísimo Que volviera desde atrás También Block Party Que lo jugué Y como no Escapa de la Bestia Así que vamos a ver Qué tal sale Este tercer minijuego Venga salto por aquí Rápido Sube masi Creo que en este mapa Teníamos ahora aquí Una especie de laberinto Hace mucho tiempo Que no juego a este mapa Así que no sé Si me lo podré pasar A la primera Pero oye Voy a intentarlo Vamos a intentar matar A la Bestia Que si no me equivoco Es uno Que es una especie De creeper De colores Así que venga Ahí quedamos Vale creo que era Por aquí Por aquí puede ser Por aquí Por aquí Por aquí Es aquí Si mira Perfecto Me lo sé De memoria Vale masi Madre mía Se nota que jugaste Mucha Escapa de la Bestia Pues si la verdad Que me encantaba Jugar muchísimo Ya dejé de jugarlo Porque es como todo O sea Cuando llevas jugando Tanto tiempo a lo mismo Al final te acabas rayando Y te aburres Pues algo así Con Escapa de la Bestia Yo creo que vinieron De meter mapas nuevos Ya para que la gente Volviera enterando a jugar Mira por cierto Ahora mismo No estoy en el mapa de Olimpo Porque Olimpo va fatal Va super lag Entonces estoy con su hermano Pues el hermano inglés Que es Minek La IP es Minek.de Y es exactamente igual Pero para habla inglesa Así que venga Voy en cabeza Madre mía Que no carga No carga la cabeza Ahora si No cargaba la parte esa Cuidado masi Que no me quiero No me quiero Confiar Que luego me caigo Yo solo al lado Venga Y quedamos por aquí Ojo porque solo quedamos Dos corredores Lo veis en el menú de la derecha Quedamos la Bestia Y dos personas más vivas Así que venga Ahí quedamos Bestia Vas a pillar Porque has matado A todos mis hermanos corredores Venga Vamos a llegar ya La parte final Que es el cerebro Por así decirlo De esta cabeza Es el nether O sea es como La cabeza más Malévola Maquiavélica Mira Esta es la parte del cerebro O sea No sé Cosas muy raras Pues niña Veo tus pensamientos Piensa En que hay un hueco Hay un hueco en tu mente No Y me caigo Hay un hueco en tu mente Señora máscara Pero madre mía Por favor masi Hay un hueco en tu mente Señora máscara Vale El señor que queda O está escondido por ahí O yo no sé que ha hecho Pero madre mía Hoy estoy mido manquito En parkour Que viene la bestia creo Es la bestia mi compañero No lo sé Vamos así rápido Rápido Equípate Equípate que viene ya Vale Esto es suficiente Y esto para mi Venga Hay que me voy Tal cual Vámonos al final Donde está aquí Es final del mapa Venga Hay que voy Hola amigo Vale Es mi compañero Hola copi No he cogido flecha Fuerte mongolín Coge masi Coge la flecha Rápido Ábrete sésamo Vale ahí está Me piro vampiro A por la bestia Está aquí Mira Está aquí Mira mira Atención Mira la bestia Mira la bestia Hola soy una estatua Soy una estatua Que la estatua te pega Que la estatua te revienta Que la estatua te pega No no Deja Mira como corre Ven aquí bestia Ven aquí bestia No te veo Pero sé que estás huyendo Venga Muévete masi Vale ahora si Bestia bestia Deja de correr Amiga mía Y ahí le doy Uy Le ha tirado O ha desaparecido No la Ahí está Mira Hola amiga Hola amiga Hola amiga Hola amiga Hola amiga Hola amiga Vale amiga En las que hay Estoy jugando con un servidor Americano Por eso va tan mal Venga Vámonos A por él Ya está Si es que la bestia va a morir O sea Ella lo sabe Todos lo sabemos ¿A dónde va? Que la bestia se pira Pero la bestia Y ese se cala Buenísima Compi Eres el mejor Vale voy a intentar huir un poco por aquí Hola amiga No 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 has tirado bien la poción Lo siento compi Vale Venga si usted Ha tirado mal Ha tirado mal La poción Y conseguimos Desfenestrar A la bestia Pues nada platenitos Espero que te ha gustado muchísimo este vídeo de Masiparty Apoyado para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego platenitos Adiós